Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Gracias por conectarse de nuevo a este taller de primeros auxilios. Para los que estuvieron la semana pasada y que nos pudieron acompañar, saben que era un tema bastante extenso y que no pudimos culminar. Pero el día de hoy, el paramédico Erick Martínez Castillo está nuevamente con nosotros para terminar de darnos el taller de las seis acciones para salvar una vida. Esperemos que les siga gustando, que sigan aprendiendo mucho. Y pues ya saben que la sesión se está grabando precisamente para que si ustedes quieren volver a verla, así como la de la primera parte, pues van a estar en el canal de YouTube de KM UAH. Entonces les damos la más cordial bienvenida a nombre del Comité Permanente de Salud Pública y de Educación Médica por medio de KM UAH. Entonces los dejo de nuevo en las manos de Erick para que él sea quien nos guíe nuevamente en esta sesión. Ok, muchas gracias, Frida. Gracias. Veo que en el grupo de Watt se han integrado nuevas personas. De todas formas, para aquellas nuevas personas que están integrándose, en el mismo grupo se mandó el enlace de la primera clase. Entonces en un ratito más se va a compartir nuevamente para que lo logren visualizar. Y bueno, no sé si los que estuvieron en la sesión pasada tengan dudas con respecto a lo que platicamos. No, creo que no veo. Ah, yo, bueno, sí tengo una que me mandaron justamente hace una semana y la estaba buscando. Ah, ok. Pero que ya no pude preguntar porque ya nos iba el tiempo, pero decía. Tengo una duda. ¿Cuánto tiempo máximo se reanima sin que haya respuesta del paciente y los equipos de apoyo no llegan? ¿Hay algún tiempo límite? Como primer respondiente, no hay tiempo límite. Como primer respondiente no se puede, no, bueno, una persona primer respondiente no puede tomar esa decisión de detener este compresión. La única forma en la que pueden detener compresiones es una, que ya la persona esté muy cansada de realizar compresiones y que no tenga a alguien más que lo apoye. Entonces, si hay, si tenemos el cúmulo de personas, los chismosos que yo menciono, hay que seguir tomándolo, hay que seguir tomándolo. En algún momento tiene que llegar, ya se hace una ambulancia, o se puede acercar un médico. Un médico también es el que tiene la facultad de decir, tú sabes qué, detén las compresiones. Pero mientras no haya ningún tipo de autoridad, no pueden determinarlo, no pueden determinarlo. Ahora, si nos vamos a, un ejemplo, que alguno de los que nos están escuchando esté estudiando el área prehospitalaria o se quiera focalizar igual en el área prehospitalaria, tenemos aproximadamente, para detener compresiones, unos 20 minutos, nada más. Ya a los 10 minutos comienza a haber daño neurológico irreversible, ¿vale? Ya pasando esos 10 minutos, nuestro paciente, pues bueno, cae en un probable estado vegetativo, pero tenemos todo ese tiempo, ¿vale? Sin que se le realice compresiones, ¿vale? Pongo un ejemplo más claro. Nos mandan llamar a un hogar, la persona, nos dicen que la persona no responde, que no respira. Procedemos, pero pues bueno, el tiempo del lapso, nosotros llegamos a unos 15 minutos, 20 minutos, podemos llegar, verificar pulso, verificar todos los signos vitales, pero en el momento, si nosotros, si nosotros realizamos conforme es el protocolo y ya no tiene signos vitales y corroboramos el tiempo con los familiares en que la persona ya no responde, podemos no realizar reanimación cardiopulmonar, no realizarla. Hay momentos en los que los mismos familiares se ponen muy, muy, muy exigentes, muy agresivos, si sabes que hazle algo, o tú eres médico, hazle algo, o tú traes bata blanca, o tú eres paramédico, hazle algo. En ese momento se puede utilizar la reanimación cardiopulmonar nada más para, pues sí, que no te agredan, que no te agredan en ese instante, ¿sale? Obviamente si te ven accionar y ya después te paras y te indicas cómo es la situación, pues bueno, ya están más tranquilos, siempre y cuando se adentren a esta área. Si son reanimadores, Lego, sería en la calle, en este caso por cuestiones de COVID, que les mencioné la vez pasada, que no realiza ventilación, solo se quedan puras compresiones, lo van a detener hasta que de plano se cansen o que un médico les llegue. Sería la única forma en la que pudieran detener. ¿Por qué? Porque si ustedes están realizando reanimación cardiopulmonar y ustedes deciden, ¿sabes qué? Ya, o sea, no puedo seguir reanimando, suspendo mi reanimación. Va a llegar un momento en el que probablemente las autoridades posteriores se dirijan a ustedes y les empiezan a cuestionar de por qué tuvieron compresiones, ¿a qué te dedicas? Si no eres médico, ¿por qué tuviste compresiones? Ok, te certificaste en el BLS, que es el soporte vital básico. Ok, pero eso no te da facultad si no eres médico de detener compresión. Son problemas que, pues bueno, más vale evitar. Evitar porque desgraciadamente las leyes en México no apoyan mucho lo que es la parte médica, lo que es la parte de salud. Para evitar también esos problemas nos hemos visto, se han visto las leyes de salud a tener ese tipo de actuar. ¿Vale? No sé si se despejó la duda. Sí, totalmente. Perfecto. Pues bueno, sí, ya no hay más dudas. No sé si me puedas apoyar con la presentación, Frida, por favor. Sí, ya ahorita la proyecta. Gracias. Muy bien. La vez pasada nos quedamos en este último tema, que era la exposición de vísceras, en el cual, pues bueno, reiterando, volvemos a hacer hincapié en que en este aspecto de lesiones, con exposición de vísceras, no debemos introducir las vísceras nuevamente a la cavidad abdominal por cuestiones de seguridad, por cuestiones obviamente de seguridad del paciente, porque si lo hacemos, podemos provocar más daño del que ya tiene, ¿vale? No podemos darle a beber ningún líquido por las cuestiones de reacción que vaya a tener nuestro paciente. Sabemos que, en este caso, las vísceras, pues bueno, llega todo lo que ingerimos. No sabemos de qué forma vaya a reaccionar. Podemos provocar una peritonitis, podemos provocar una infección, podemos provocar miles de cosas si hacemos eso. ¿Vale? Y si tiene algún objeto extraño, incrustado, en las vísceras, en el área del pecho, en la pierna, no retirarlo. No retirarlo porque prácticamente ese objeto nos está haciendo un tapón para que, en dado caso, no sufra alguna hemorragia. ¿Vale? Son las consideraciones importantes. Lo único que, lo que podemos hacer, pues bueno, sería mantener consciente a la víctima, cubrir la parte expuesta con apósitos humedecidos, ya sea ser una solución estéril o con agua potable. Si no tenemos eso, tenemos que conseguirlo porque lo hacemos con agua de la llave, con agua de, no sé, nos encontramos en algún charco o en algún bache. Ya ven que aquí Pachuca es famoso por los cráteres que tenemos. Si verdemos esa agua, bueno, podemos provocar miles de infecciones más y la condición del paciente se deteriora. ¿Vale? Vamos a la siguiente. Bien. Amputación y abulsión. Igual, son temas bastante gráficos. Se los dejo sin imaginación. En algún momento, alguien tuvo que haber visto en alguna noticia, por fotos amarillistas y demás, alguna de estas lesiones. ¿Qué es una amputación? Una amputación prácticamente es la separación total o parcial de un miembro o segmento del cuerpo. Llámase dedo, llamase muñeca, llamase brazo, antebrazo, pierna, tobillo, rodilla. ¿Vale? ¿Qué es una abulsión? Prácticamente una abulsión es una amputación parcial que se presenta como un desgarramiento o arrancamiento de la piel y tejido. ¿Vale? Podemos tener una lesión en la cual solamente se ve el hueso. Eso sería una abulsión. Se ve el hueso, pero como tal no hay una amputación del hueso. ¿Vale? La abulsión prácticamente se lleva a la piel y tejido muscular. Nada más. La amputación, pues bueno, se lleva prácticamente hueso, tejido muscular, piel, grasas, etc. ¿Vale? ¿Cómo vamos a manejar una amputación parcial? Si tenemos una amputación parcial, no vamos a desprender el segmento. No es de que tenga una amputación parcial y ven, a ver, te lo quito de una vez. No. No podemos hacer eso. Los únicos que pueden realizar ese tipo de procedimientos ya es en el hospital y obviamente los médicos encargados del aire. ¿Va? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar presión directa para detener la hemorragia que se pueda tener. Ya se hace con un apósito limpio, con una toalla o con lo que tengamos que esté limpio. ¿Vale? Que esté limpio. Pero reitero, si manejamos y hacemos este tipo de cuidados con objetos, con ropa que esté sucia o que esté llena de grasa, podemos provocar ahí infección extra y podemos deteriorar la condición del paciente. ¿Vale? Vamos a inmovilizar el miembro afectado. Ahorita en los capítulos más tenemos el apartado de inmovilización para que ustedes se den más o menos salida. ¿Qué podemos utilizar afuera? ¿Vale? Y tenemos que tener accesible la vía aérea. No sé si recuerdan la mnemotecnia CAB, ABC. Les mencioné que la mnemotecnia CAB solamente es para personas inconscientes y que estén en un paro cardiorrespiratorio. Por ejemplo, la mnemotecnia ABC va a ser para personas conscientes o personas inconscientes, pero que tengan pulso y respiren. ¿Cómo la vamos a mantener accesible? Si esta es una persona inconsciente, con la maniobra frente-mentón. Inclinamos la frente y abrimos la boca por de parte del mentón hacia abajo para que, bueno, se coloque la vía aérea en una posición bastante accesible y cuando la persona tenga una mejor respiración. ¿Sale? En dado caso de que sea una persona inconsciente. Si es una persona consciente, pues bueno, no hay tanto problema porque vemos que está respirando, nos está emitiendo sonido. Desde ahí no hay tanta duda. ¿Va? ¿Qué vamos a hacer ante una amputación total? Realizamos presión para detener la hemorragia nuevamente. Colocamos un vendaje compresivo para que nos ayude justamente con la presión directa. Y, obviamente, debemos activar el sistema médico de urgencias y, pues bueno, transportarse a la víctima junto con el segmento amputado lo más pronto posible al hospital más cercano. Ahora, tal vez muchos se pregunten, ok, voy a trasladar al paciente y voy a llevarme el segmento que tengo amputado. ¿Cómo me lo voy a llevar? Ahí tenemos una imagen en la cual hay una mano amputada en una bolsa y, pues bueno, lo llevan las personas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? También para esto hay un cierto cuidado. Hay ciertos procedimientos para no dañar la estructura amputada y que, bueno, tenga un porcentaje más alto de, pues bueno, de poder, pues sí, realizar una cirugía reconstructiva. Y, pues bueno, que el segmento amputado vuelva a su segmento normal y que tenga una recuperación no del 100%, pero, pues bueno, que le sea funcional para la vida, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Cualquier segmento que se tenga amputado, ya sea de dedo, mano, de tobillo, etcétera, lo debemos de poner en una bolsa, como lo vemos en la imagen. La bolsa debe tener solución salina, ¿vale? O debe estar llena de agua potable, ¿vale? Con eso se puede mantener. Ahora, esa bolsa junto con la estructura y con el agua potable o la solución, la podemos poner en una bandeja con hielos, ¿vale? Para mantener, obviamente, el tejido vivo, lo podemos mantener y, pues, nos da tiempo para llegar al hospital y, pues bueno, el hospital no lo recibe. ¿Vale? ¿Qué puede suceder si no hacemos este procedimiento de esta forma? Les voy a comentar una experiencia personal para que se den una idea de lo que pasa si queremos hacer las cosas, pero no las sabemos hacer. Hace un par de años, como por el 2015, yo me encontraba laborando en una pista. Entonces, en esa pista, pues bueno, hay trabajadores propios de la pista que se dedican justamente al mantenimiento de la misma. Nos mandan llamar que porque una de esas personas había tenido un accidente con su moto y se había lastimado un dedo, ¿no? Procedimos al lugar. Llego, me presento y demás. Logro ver que la persona, pues, tenía amputado esta parte del dedo, la parte donde tenemos la uña. La tenía amputada. ¿Vale? Pregunté qué fue lo que sucedió. Me refiere que estaba limpiando su cadena, pero la moto estaba prendida. Se recargó del acelerador de la moto. Al recargar se aceleró, pero su otra mano se encontraba en la cadena. ¿Vale? Entonces, se activó prácticamente el acelerador. Se activó la cadena y, pues bueno, le amputó el dedo. ¿Va? Al preguntar dónde se encontraba el segmento, dónde se encontraba el dedo, me encuentro con la sorpresa de que una de las personas de ahí había agarrado el dedo y lo había puesto en hielo. Cuando yo revisé el dedo, cuando el dedo ya estaba un 40%, 50% necrosado. ¿Vale? Quemado justamente por el contacto con el hielo directo. Obviamente, llegando al hospital, por el porcentaje de necrosis que tuvo, ya no era un segmento para recondición. Ya no era funcional. Por eso es importante tener la estructura en una bolsa con solución y eso lo ponemos en una bandeja con hielos. Eso nos da la protección para que no haya quemadura como tal de las células del segmento amputado. Y nos da la facultad de que con el frío no haya problemas de necrosis. Eso es lo que se tiene que hacer. Afortunadamente, si hablamos de una ciudad, no tenemos mucho espacio de falta de tiempo en llegar a un hospital. Si una ciudad, no sé, por ejemplo, aquí en Pachuca, entre los hospitales que hay, se hace aproximadamente un aproximado de 15, 20 minutos. Y eso teniendo en cuenta la distancia por el tráfico. Si nos vamos a Ciudad Sagún, en Ciudad Sagún es muy pequeño, a Lins, 15 minutos, 10 minutos. Y eso sin tener en cuenta las clínicas particulares que hay. Si nos vamos a Tulacingo, lo mismo. Ya si nos vamos a comunidades más alejadas de la capital, donde sí prácticamente su centro de salud, unidad médica, está una hora, dos horas, bueno, sería cuestión de considerarse. ¿Vale? Obviamente, previa llamada telefónica, al 9-11, para que les den más indicaciones. Pero, en general, eso es lo que se tiene que realizar en un segmento amputado. ¿Sí? No sé si tengan dudas o quede toda esta situación clara. ¿Todo claro? No, todo claro. Todo bien. ¿Alguien? 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 Muy bien. A la siguiente, por favor. Heridas que requieren traslado inmediato. Son heridas en las que, pues sí es de prioridad atenderlas a la brevedad, porque puede repercutir en la salud del paciente. ¿Sale? Sangrado sin control o sangrado grave, lo tenemos que trasladar sí o sí, de inmediato. Incisiones profundas, laceraciones o abulsiones que prácticamente provoquen la visibilidad del músculo o hueso. Que comúnmente lo vemos en fracturas expuestas, en golpes con algún tipo de objeto contuso. ¿Sale? Son golpes que destruyen la piel y es visible el músculo o también destruyen parte del músculo y es visible el hueso. ¿Sí? Heridas graves en manos o pies, fracturas, amputaciones, abulsiones que a tal grado se alcancen a ver desde los tendones de la mano, el hueso, etc. Heridas por pulsión grandes o profundas, que comúnmente son provocadas por picayelos, por navajas, etc. Objetos empalados, grandes o profundos. Cualquier objeto empalado, grande o profundo, debemos de trasladarlo sí o sí previamente con el cuidado pertinente. ¿Sale? Con el cuidado pertinente. Objetos empalados, como lo mencionamos, se debe de cuidar el objeto, no se tiene que retirar, se tiene que asegurar y realizamos el traslado. Mordeduras por animales o humanos. Esto específicamente porque en animales, pues bueno, si son domésticos, sería cuestión de ver también el daño de la lesión. ¿Vale? También influye la raza del animal, etc. Son cuestiones propias de, pues sí, del dueño del animal. Si nos vamos a animales desgraciadamente callejeros, pues bueno, también es de tratarse al momento porque no sabemos si tiene rabia o algo. Si es por humanos, de igual forma. La dentadura humana y la plantíbula del humano tienen la fuerza de arrancar, incluso de amputar dedo, de arrancar músculo. ¿Sale? Es muy poco común que en personas se den estos casos. Pero si se llegan a dar, también es de prioridad porque los dientes del humano también tienen muchísimas bacterias y es un poco de infección para la persona lesionada. Entonces, por eso se tiene que realizar el traslado en prioridad. ¿Vale? Heridas en los párpados. ¿Por qué? Porque prácticamente esto es la parte más cercana al ojo. De igual forma, se realiza el traslado rápido. Heridas infectadas para no llegar a la necrosis. Entonces, bueno, si ya llegamos a la necrosis, hay una amputación por procedimiento. ¿Vale? Y pues bueno, lo que platicábamos, amputaciones y fracturas. Estas son algunas de las heridas que necesitan traslado inmediato. ¿Vale? Vamos a la siguiente, por favor. Hemorragias. Hace un apartado anterior vimos la parte de las hemorragias. Entonces, ahora vemos justamente qué es una hemorragia. Prácticamente una hemorragia puede producir un estado de choque debido a que el volumen de la sangre en el cuerpo disminuye. ¿Qué es un estado de choque? Prácticamente la persona puede estar consciente y no te va a responder. Y de consciente puede pasar a un estado inconsciente y sus signos vitales van bajando, van poniéndose inestables. Eso es un estado de choque. ¿Qué es una hemorragia? Prácticamente una hemorragia es la pérdida de sangre hacia los textos cercanos o al exterior. Cualquier hemorragia es potencialmente peligrosa. ¿Vale? Tenemos, aquí los vamos a clasificar, las hemorragias como internas y externas. Las hemorragias internas son muy peligrosas. Peligrosas, ¿vale? Debido a su localización en áreas, como puede ser la cabeza, abome, etc. ¿Por qué son peligrosas? Aparte de que están en estas áreas localizadas, no podemos tener un tratamiento, una contención exacta que si nos vamos a una hemorragia externa. Si es interna, no sabemos de dónde proviene la sangre. ¿Vale? Puede provenir de infinidad de lugares. Pero como no vemos, no sabemos dónde es. Por eso es muy peligrosa. ¿Vale? Si nos vamos a hemorragias externas, prácticamente estas se ocasionan por desgarros, amputaciones, fracturas expuestas, traumatismos, etc. ¿Vale? Son visibles. Son más fáciles de tratar, pero eso no le quita la peligrosidad. ¿Vale? También tenemos una clasificación por tipo de sangrado. ¿Vale? Tenemos un sangrado capilar, que es prácticamente cuando hacemos algún corte en alguna parte del cuerpo, algún corte leve, esa pequeña sangre que nos sale, es prácticamente de los capilares. ¿Vale? No hay tanto problema. ¿Vale? Si nos vamos un poquito más profundo, ya podemos llegar a lo que es la sangre venosa. ¿Vale? Nos vamos más profundo, ya podemos afectar lo que es una arteria. ¿Vale? Y pues bueno, podemos tener estas tres en un mismo accidente. ¿Vale? Ahora, ¿cómo vamos a identificar la sangre venosa de la sangre arterial? ¿Quién me puede decir cuál es el tip para poder identificar el color de estas dos hemorragias? ¿Quién me dice? La que es más oscura es la venosa y la que es como un rojo vivo es la arterial, ¿no? Exacto. Muy bien. La que es un rojo más oscuro es justamente la sangre venosa. ¿Vale? Y pues bueno, la sangre venosa va a salir continuamente. Sin ningún ritmo. Si nos vamos una sangre arterial, va a ser un rojo muy brillante. Un rojo candy. Así lo he expuesto muchas veces. Un rojo candy. ¿Vale? Y por lo regular, la sangre arterial va a salir proyectada al mismo tiempo que late el corazón. ¿Vale? Entonces tenemos, en la sangre arterial tenemos un ritmo. En la sangre venosa, pues bueno, no hay ritmo como tal. ¿Vale? Obviamente, de la parte arterial, si ya la sangre está cayendo en un estado de choque, ya no va a tener ritmo, ya va a perderlo. Sin embargo, es muy peligroso. ¿Vale? Deben de entender que el simple hecho de tener una hemorragia arterial es muy peligroso porque prácticamente está dejándose sangre al cuerpo. ¿Vale? Y hay muchas estructuras en el cuerpo que necesitan de la sangre, la cual proviene justamente de las arterias. Entonces, si ven un rojo brillante y demás, hay que ser diestros, hay que estudiar muchísimo en la contención de hemorragias. Hay muchísimas formas. Ahorita en un momento se las vamos a explicar. ¿Vale? Pero ese es el punto. Si es un rojo brillante, hay que tener cuidado. ¿Vale? La siguiente, por favor. Bien. Atención y manejo de hemorragias. En este caso, hemorragias externas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar una gasa para evitar, bueno, para evitar infección, uno. Y dos, lograr una coagulación. ¿Vale? Una vez teniendo la cascada de coagulación activa en ese momento, nos va a ayudar muchísimo porque es un tapón extra. ¿Vale? La gasa nos va a ayudar a evitar una probable infección. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a ejercer una presión directa. ¿Vale? Con nuestra mano, vamos a hacer una presión directa en el lugar donde está saliendo la sangre. Ya se hace venosa, ya se hace arterial. ¿Vale? ¿Vale? Esto con una gasa estéril o con algo que se encuentre limpio. Reitero. ¿Va? Cuando la primera gasa ya esté completamente llena de sangre, tenemos que poner más limpias sobre esa primera. ¿Vale? Y así sucesivamente. Sucesivamente. Obviamente teniendo en cuenta la presión directa que vamos a ejercer. ¿Vale? Eso nos va a ayudar y nos va a dar tiempo a que empiece la coagulación. Lo que les mencioné en el botón. ¿Vale? Al final, podemos poner unas dos o tres, cuatro gasas después de la primera. ¿Vale? Para ya empezar a terminar la tensión de ese hemorragio, en caso de que ya no salga tanta sangre, fijamos las gasas con una venda. Y le hacemos más presión, sin dañar la circulación propia de la extremidad. Porque no estamos haciendo un torniquete, estamos haciendo un ventaje compresivo. Son dos cosas muy diferentes. ¿Vale? Siguiente, por favor. Con las hemorragias internas, como personal lego, como personal de primer contacto, que no se dedica al área prehospitalaria, en el área de salud, no hay mucho que hacer. ¿Vale? Por ejemplo, no pueden hacer otras maniobras invasivas porque, pues bueno, no las saben y no es parte de su función como prestadores de primeros auxilios. ¿Qué vamos a hacer? Con esto nos van a ayudar bastante. Es importante activar, obviamente, el servicio médico de urgencias y conservar la temperatura de la víctima, lo que les mencioné en la clase pasada. Todo va a depender de la hora en la que estemos. ¿Sale? Si es una tarde bastante calurosa, pues cuando nos pasamos a la sombra para no provocarle un golpe de calor, pero sin embargo estamos a una temperatura amplia. Si nosotros empezamos a sentir o ver que nuestro lesionado empieza con cianos, empieza a temblar de frío, ahí es el momento en el que lo ocurre. Si no, no hay por qué hacerlo. ¿Vale? Vamos a... Hay algunas opciones que se pueden realizar. ¿Vale? Por ejemplo, podemos hacer un vendaje compresivo en dado caso de que sea una hemorragia interna, pero siempre y cuando nosotros veamos el lugar donde se encuentra. Veamos el lugar. ¿Por qué? Porque el lugar se empieza a poner morado. En algunas personas se pone rojo y se extiende el color rojo. Por ejemplo, si yo tengo una hemorragia interna en el abdomen, se extiende ya todo mi abdomen, llega a mi espalda, etc. ¿Vale? Vamos a colocar una venda sobre la extremidad lesionada, la vamos a fijar y debemos de presionar. La presión debe ser la suficiente para evitar más el sangrado o evitar el sangrado niña. No va a ser en un 100%, pero sí vamos a limitarlo. ¿Sale? Otro punto muy importante es la utilización de torniquetes. Ojo, muchos me dirán. Yo tengo entendido que el torniquete ya no se usa. Ok, están bien. Ya no se usa, pero para el personal civil. ¿Vale? Los únicos que pueden utilizar el torniquete son personas especializadas y estudiadas. En este caso, médicos, paramédicos o inclusive enfermeros. Nada más. ¿Por qué? Hay un curso que se llama Stop the Bleed, que es prácticamente de tratamiento de hemorragias. ¿Vale? El Stop the Bleed te enseña a cómo utilizar un torniquete. ¿Vale? El torniquete debe ser torniquete profesional, no un torniquete improvisado. Un torniquete profesional. ¿Sale? Es lo único que vamos a poder utilizar. ¿Vale? Si son prestadores de primeros auxilios Lego, no pueden hacer utilización del torniquete. ¿Vale? Por una sencilla razón. Antes, cuando se realizaba la utilización del torniquete con lo que yo encontré, un cinturón, una agujeta, etcétera, lo dejaban ahí. Y prácticamente el segmento que estaba tratado con el torniquete tenía necrosis por falta de irrigación sanguínea. ¿Vale? Entonces, por eso a personal civil se les negó la utilización del torniquete. Para el personal de salud se les exigió un curso a nivel internacional para que aprendieran a utilizar el torniquete. ¿Vale? Es la única forma en la que pueden hacer uso de. ¿Vale? Si ustedes ven a alguien más que no, que ponle un torniquete y demás, no. No porque el problema viene para ustedes, en dado caso de que la persona lesionada pierda la extremidad por necrosis. Por mal tratamiento inicial. ¿Vale? Espero no haya dudas aquí, chicos. Chicas. No. Bueno, yo tenía la duda del torniquete, pero ya la he respondido. Ok. Perfecto. Siguiente, por favor. El torniquete y el vendaje manejan el mismo objetivo, ¿no? Podría utilizar un torniquete. O sea, sí, pues la detención de la hemorragia, ¿no? Pero sin afectar la extremidad, al final de cuentas. Exactamente. Un vendaje compresivo no te va a dar tanto esa presión para que no haya regalos de la línea. ¿Vale? Recordemos que la venda tiene un cierto porcentaje de elasticidad. Ese porcentaje de elasticidad nos da pauta a que por más fuerte que lo hagamos, no haya como tal ese corte de circulación. ¿Vale? Recuerden también cómo es el vendaje compresivo. Es colocar gazas, colocar apósitos y encima de ellos realizar el vendaje. Los apósitos también nos dan una amortiguación para justamente no cortar totalmente la circulación. El torniquete profesional ya es fijo y tiene una cierta forma de aplicación. ¿Vale? Ok, muy bien. Este, tenemos, creo que otra pregunta, ¿alguien levantó la mano? Vivian, no sé si quieras prender. Sí, yo, este, gracias. Una pregunta respecto a la hemorragia interna. ¿Se nota luego, luego al momento o se puede llegar a confundir con un morete? Sí, porque, bueno, ciertamente pues un morete es cuando también se rompen vasitos sanguíneos, ¿no? Pero me imagino que el morete es como más superficial y la hemorragia interna pues va más a nivel visceral, ¿no? Pero, ¿cómo se puede como diferenciar una de otra? Muy bien, muy buena pregunta. ¿Cómo vamos a diferenciar una de otra? Exactamente, como dices, una hemorragia interna es más visceral. Un morete, bueno, ya es más, este, ya es más superficial. Por ahí mencionaron, con la percusión. Sí, la percusión nos va a dar una pauta. ¿Por qué? Porque el lugar, este, afectado va a estar prácticamente duro. Vamos a tener, este, una, ¿cómo se los puede explicar? La estructura va a estar bastante dura. Si nos vamos a un hematoma normal, prácticamente no hay, este, problemas con la profundidad normal del músculo, de la piel, ¿sale? Aparte, un hematoma no es tan grande. Una hemorragia interna, aparte de, 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 pues sí, de lo duro que puede estar, se empieza a extender y extender y extender y extender, ¿sale? Para personal, el ego no es muy fácil identificarlo, porque una hemorragia interna es, puede, puede ser bastante lento. Bastante lento. Un moretón, pues bueno, sale un par de horas, pero una hemorragia interna va bastante lento. Para profesionales de la salud, la única forma en la que lo vamos a corroborar va a ser signos vitales y la percusión, como les acabo de mencionar. Nada más. Son las pautas que nos va a dar el indicio de que es una hemorragia interna. ¿Vale? Porque si recordamos también, no sé, hay algunos profesionales de la salud aquí, si recordamos, hay ocasiones en las que, bueno, no nos damos cuenta de una hemorragia interna. Una, por la sintomática de trauma, porque no corresponde a lo que sucedió, sin embargo la tiene. Y dos, por el tiempo en el que tarda a relucir una hemorragia interna. ¿Vale? Y dependiendo también qué tipo de hemorragia. Porque si nos vamos también a sangrado de tubo digestivo alto y bajo, ¿qué nos va a dar a la pauta de saber que hay hemorragia interna? La hemesis, el vómito que vamos a tener y la defecación, porque va a salir sangre. ¿Vale? En un paciente con sangrado activo con hemorragia, de ese aspecto, va a vomitar. De tubo digestivo alto y bajo va a vomitar y va a defecar sangre. Son las únicas formas en las que nos vamos a dar cuenta de una hemorragia interna, diferenciar una hemorragia interna de un hematoma. ¿Sí? Sí, sí quedó claro. Gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Muy buena pregunta, por cierto. Ok, vamos al tema de quemaduras. Este tema es muy importante porque prácticamente es un peligro en casa y más si tenemos niños chiquitos. También es un peligro en la cuestión laboral, etcétera. ¿Sale? Las quemaduras, pues bueno, prácticamente lo sabemos, pueden dañar, pueden causar daño en la piel, tejidos, sistema circulatorio, órganos vitales y, pues bueno, todo el cuerpo en algunos casos ya muy extremo. Una quemadura es prácticamente una agresión que sufre el organismo por la exposición a energía térmica transmitida, ya se hace por radiación, por productos químicos, contacto eléctrico, demás. ¿Sale? La gravedad de este tipo de lesiones va a depender justamente de tres factores. Ahí viene la presentación. Uno, tiempo. Tiempo en el que el cuerpo haya estado expuesto a la fuente de calor. ¿Vale? Dos, la temperatura. Prácticamente esto es la temperatura de la fuente de calor. ¿A cuántos grados estaba? ¿A cuántos grados aumentó? ¿Sale? Y tres, el tipo de compuesto químico, ya se hace gas, ya se hace fósforo, etcétera, por lo que provoque la quemadura. ¿Vale? La quemadura, bien como se les mencionó en el punto 10, 10-1, se clasifica en térmicas, radiación, químicas y eléctricas. ¿Vale? Vamos a la siguiente, por favor. Bien. Tenemos clasificación de quemaduras según el grado. ¿Vale? Tenemos el tipo y el grado. ¿Vale? Tenemos como de primer grado, esta va a ser, cuando vamos a la playa, cuando vamos a la playa, porque nuevamente el cielo está despejado, nuestra piel se va a poner de un color rojo y, pues bueno, obviamente se va a secar. Vamos a tener algún momento del día de escamación superficial y entrojecimiento, más de lo que ya vamos a tener. Vamos a presentar ardor, inflamación moderada y, pues bueno, una quemadura de primer grado no genera ampollas. Eso sí, téngaselo bien en claro. Una quemadura de primer grado no genera ampollas. ¿Vale? Si nos vamos a la de segundo grado, la de segundo grado ya puede producir ampollas, ya. Y, pues bueno, la piel va a estar moteada como de color rojo. Hay algunas ocasiones, si lo pedimos también, el color de la piel. Se va a poner color negro, etcétera. Negro, pero no a tal grado de que sea un color cenizo. La superficie va a tener un grado mayor de sensibilidad. Va a doler, ¿vale? En ese momento va a doler. Va. Y la quemadura de tercer grado ya no van a salir ampollas. ¿Por qué? Porque prácticamente la estructura va a estar quemada en su totalidad. La estructura se puede ver blanca. ¿Vale? Se puede ver blanca. Puede ser bastante ya flexible. Color negro cenizo o calcitoral. Nado, ¿vale? Y ya si nos vamos más profundo de esa quemadura, puede aparecer un color rojo brillante. ¿Vale? Estas quemaduras ya no producen dolor porque prácticamente las terminaciones nerviosas ya están calcinadas. ¿Vale? Son las tres clasificaciones de quemaduras y cómo nos vamos a dar cuenta. Reiterando. Primer grado no va a generar ampollas, pero la piel la vamos a tener roja, seca y nos va a provocar ardor. La de segundo grado ya va a producir ampollas y nos va a doler bastante. La de tercer grado ya no va a haber ampollas, va a ser color negro cenizo y prácticamente la estructura ya no les va a doler. Ya no van a doler, ya no van a sentir en esa estructura. Todo alrededor, obviamente, pues les va a doler, pero justamente en la estructura quemada, si les hacemos presión o algo, ya no van a sentir. ¿Vale? Siguiente, por favor. Tenemos lo que es la clasificación de quemaduras según la extensión de la misma. ¿Vale? Se van a manejar como quemaduras leves cuando la superficie corporal no rebase el 10%. Ahorita les voy a explicar a qué se refiere. El número dos son quemaduras moderadas, donde la superficie total lesionada está entre un 10% y 20%. Y ya las quemaduras severas van a rebasar el 20% de la superficie dañada. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta o cómo nos guiamos a algunos de los profesionales de la salud para este porcentaje? De acuerdo a la regla de los 9, es el método de Pulaski y Tennyson. ¿Vale? Esta tabla, lo que logran ver ahí es la tabla de los 9. ¿Vale? Tenemos una que nos especifica un pediátrico, un niño y un adulto. Esos porcentajes que ven son los porcentajes que se le adquiere justamente dentro de la clasificación de quemaduras por la extensión. ¿Vale? Ese porcentaje nos va a dar una pauta del riesgo que tiene nuestro paciente por quemaduras. ¿Vale? Recordamos hace un par de años el incidente que tuvimos ahí por Ataláquia. Prácticamente eran pacientes que ya rebasaban el 20% de quemadura corporal. ¿Vale? Eran daños graves. ¿Vale? Vemos en un niño una quemadura en la cabeza que otorga prácticamente el 19%. ¿Vale? En extremidades inferiores un 13%. En un niño la cabeza le otorgaron un 18%. Todo lo que es el tronco un 15%. ¿Vale? Si nos vamos a un adulto la cabeza tenemos un 9%. El tronco un 9%. Los brazos un 9%. El abdomen un 9%. Genitales un 1%. ¿Vale? Extremidades inferiores 9%. Por esta tabla nos podemos guiar para saber el riesgo de cada uno de nuestros pacientes. Ya si nos vamos más hospitalario es necesario que tengan esta información dentro de su historia clínica para el tratamiento correspondiente. Pero esas tablas nos van a dar una pauta a conocer justamente la importancia y el grado de la lesión que pueden tener los pacientes que más. ¿Vale? Siguiente, por favor. ¿Qué vamos a hacer ante una quemadura? ¿Vale? De primera mano tenemos que poner en marcha la anemotecnia ABC. Hace un momento lo toqué. Que es prácticamente abriría aérea con la ventilación y circulación. En dado caso de que la persona esté inconsciente. ¿Vale? En quemaduras es muy poco probable que sea una quemadura grave la persona tiene inconsciente. Por el dolor y demás se pueden desmayar. Pueden tener un síncope y es prácticamente lo que les va a pasar. Ya no van a saber más de ellos. Y de ahí nosotros realizamos todo el tratamiento correspondiente. ¿Vale? ¿Pero qué vamos a hacer en caso de que tengamos una quemadura? De primera mano retirar a la víctima del agente agresor. ¿Vale? Sí. Bueno, quitando obviamente, en dado caso de que sea una quemadura eléctrica. Si es una quemadura eléctrica, lo que les mencioné en un inicio. Debemos de verificar todo lo que es la escena. Valorar propiamente la escena y valorar todo lo correspondiente a para poder ingresar. ¿Sale? Si es una quemadura por algún tipo de agente, ya sea ese químico, de radiación, térmico. Vamos a retirar a la persona del agente agresor. ¿Sale? Vamos a quitarle las prendas de la zona quemada. ¿Vale? Siempre y cuando la ropa ya no esté impregnada con la piel quemada. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Al intentar quitarle la ropa, podemos jalar, no sé, playera, pantalón. Y se puede venir con nosotros, obviamente, la piel o suerte. ¿Vale? En ese momento, paramos, retirarle la ropa. Cortamos toda la circunferencia de todo lo que esté impregnado, todo lo que esté pegado junto con la piel. O con nuestro paciente, retiramos todo lo demás. ¿Sale? Vamos a separar cuidadosamente anillos, relojes, collares, etcétera. ¿Por qué? Porque va a llegar en algún momento en el que el cuerpo de la persona quemada va a empezar a subir un edema, se va a empezar a hinchar. ¿Sale? Y si no retiramos esos objetos, puede hacerse prácticamente un torniquete y puede empezar a necrosar la estructura por la falta de irrigación. De ahí vamos a colocar a la víctima en una posición cómoda, indolora. Si está consciente, debemos de corroborar que no le duele a la posición en la que está. ¿Vale? Y si de plano, en la posición en la que lo pongamos, le sigue doliendo, pues bueno, debemos encontrar una que sea más cómoda para él. ¿Vale? Vamos a colocar la quemadura bajo el grifo del agua o con agua. ¿Vale? Solo si la quemadura es menor al 10% de la superficie corporal. Nada más. ¿Vale? Nada más. Si es mayor, no vamos a hacer este paso. ¿Vale? Porque podemos provocar más daño. ¿Vale? ¿Qué tipo de daño podemos provocar que nuestro paciente caiga en hipotermia? ¿Vale? Porque justamente estamos haciendo una reacción ahí entre el agua y la quemadura, lo que tiene la temperatura ambiente. ¿Vale? Vamos a cubrir el área quemada con un apósito estéril y seco. Nada más. No va a humedecir. Va a seco. En este caso, va a seco. Y lo vamos a fijar con un ventana. Dado caso de que sean más estructuras, lo mismo. ¿Vale? Y vamos a inmovilizar las extremidades lesionadas. Ya sea mano, ya sea brazo, ya sea hombro, etcétera. Es lo que lo vamos a inmovilizar. ¿Vale? Siguiente, por favor. Quemaduras que requieren activación de servicio de urgencia. ¿Vale? Esto va de la mano con lo que les mencioné el lunes pasado. Con las llamadas de urgencia, que prácticamente no son urgencia ni emergencia. Se pueden trasladar por sus propios medios. ¿Vale? Hay quemaduras. No sé, estaba jugando con el destendedor. Y, pues sí, me realizó una quemadura de primer grado. No hay tanto problema. ¿Vale? Hay ocasiones en las que llaman a una ambulancia o llaman a los servicios médicos para tratar ese tipo de quemaduras. ¿Vale? Y eso nos da pauta que una ambulancia se ocupe. Y una persona que es protegida, justamente, que sí necesite la ambulancia y, pues bueno, un desgordo. ¿Vale? ¿Qué tipo de quemaduras sí vamos a solicitar, sí o sí, el servicio médico de urgencia? Quemaduras de segundo y tercer grado que afecten más del 10% de la superficie corporal. ¿Vale? Quemaduras que afecten cara, mano, pies, genitales y articulación. Siempre y cuando sea más del 10% de la superficie corporal. Quemaduras de tercer grado en cualquier grupo de edad. Lactantes, pediátricos, niños, adultos, geriátricos. Lo que sea. ¿Vale? Quemaduras eléctricas. Quemaduras eléctricas tenemos que llamar al servicio médico de urgencia sí o sí. ¿Vale? Por todo el daño que puede provocar de forma interna. ¿Vale? Quemaduras por inhalación. ¿Vale? Quemaduras por inhalación por lo mismo de que afecta nuestras vías aéreas y se hace una complicación posteriormente. Y quemaduras en pacientes con enfermedades ya se hace diabetes, hipertensión, etc. ¿Por qué? Porque ya tienen un problema crónico en donde su condición ya no está justamente para poder aguantar este tipo de situaciones. Recordemos que en un diabético, un diabético ya tiene la dificultad de cicatrización, es muy propenso a la infección, ¿vale? La hipertensión, recordemos que también cualquier tipo de situación traumática puede alterar la tensión arterial de cada una de las personas. Y más si en este caso son pacientes geriátricos, ¿vale? No sé si haya dudas con respecto a este tema de quemaduras. No, todo bien. Todo bien. Todo bien. Ok. Siguiente, por favor. Fracturas. Pues prácticamente una fractura es la ruptura de un hueso. Es una ruptura total de un hueso, ¿vale? Hay que tener en cuenta que lo que es fractura, lo que es una luxación y lo que es un esguince pueden presentar síntomas similares, ¿vale? Por eso es importante clasificar como probable y sospecha. ¿Por qué es esto? A menos de que sea una fractura expuesta, lo vamos a colocar, lo vamos a catalogar como es una fractura. Pero si es una fractura interna, entre comillas, una fractura interna, vamos a tener una erematización, ¿vale? Va a estar ya hinchado, ¿vale? Se va a poner morado, va a provocar mucho dolor. Pero nosotros, como ambiente prehospitalario y como personal de primeros auxilios, no tenemos visión de rayos X para corroborar una fractura. ¿Sale? Entonces, ya se hace una fractura por comprobar, ya se hace un esguince o una luxación, ¿vale? Lo vamos a catalogar como probable fractura. Probable. ¿Por qué? Porque no sabemos si sí es o no es. ¿Sale? Hay otras maniobras en las que, bueno, sí vamos a descartar una fractura. Pero para personal de primeros auxilios, personal lego, no es necesario que lo hagan. ¿Por qué? El tratamiento en los tres es similar. Reitero, siempre y cuando no sea una fractura expuesta. ¿Va? Ahorita lo vamos a ver. Las fracturas prácticamente las vamos a clasificar en cerradas y abiertas. Fracturas cerradas. Muestran signos de fractura justamente, pero no es posible observarla. No tenemos visión de rayos X. Va a presentar dolor, va a presentar deformidad, va a presentar incapacidad funcional. O sea, si no lo vamos a poder mover, vamos a tener inflamación y va a crepitar. ¿Vale? Y muchos dirán, ¿qué es crepitar? Algo así como cuando tenemos chicharrón, chicharrón de cerdo y los tocamos. Algo así, pero en el cuerpo humano. ¿Vale? Y tenemos la clasificación de fracturas abiertas. Que prácticamente el tejido óseo es visible, ¿vale? Lesionando músculo, lesionando piel, arterias, venas y nervios. Prácticamente el hueso se sale. Y ahí sí corroboramos que es una fractura expuesta. ¿Vale? Siguiente, por favor. Bien. Localización anatómica de las fracturas. Ahí tenemos un esqueleto humano. ¿Vale? Tenemos como primer punto el cráneo. ¿Vale? Son una de las más peligrosas. ¿Vale? Por lo regular, esto ocurre en lo que es en la base propia del cráneo. Estas se van a identificar por sangrado en ojos, sangrado en nariz y sangrado en boca. ¿Vale? Así como esto, cuando va a estar toda la parte, la vamos a tener que morada, ya se hace poco y va a creciendo. Como se los acaban de mencionar hace un rato. ¿Vale? Y enrojecimiento en los párpados. ¿Vale? Si la persona que tiene una fractura, una probable fractura de cráneo, le está saliendo sangre por la boca y no tiene los demás síntomas, no lo podemos corroborar hasta que haya los siguientes síntomas. ¿Por qué? Porque puede ser también sangrado por detuvo digestivo. ¿Vale? Entonces, si no tenemos los demás, no lo podemos corroborar como probable fractura. ¿Vale? En tórax, el principal peligro del tórax prácticamente es la perforación que puede causar, ya se hace en pleura o ya se hace en pulmones y en su caso, corazón. ¿Vale? Columna vertebral. Por lo regular, las fracturas de la columna vertebral van a ser ocasionadas por algún tipo de caída o choque automovilístico bastante fuerte. ¿Vale? Hay más opciones, hay más probables situaciones, pero las más comunes son estas. ¿Vale? Tenemos miembros torácicos, o sea, se hace extremidades superiores, manos, brazo, antebrazo. Estas comúnmente van a suceder en lo que es en la parte del antebrazo. O sea, ya se hace por algún tipo de deporte, por caída, etcétera. ¿Vale? De ahí tenemos lo que son las fracturas ocasionadas en la parte de la pelvis. Estas son originadas por un impacto severo. ¿Vale? Tenemos un rango de edad en el que las fracturas de pelvis y de miembros espéricos, o sea, en las piernas, son más frecuentes. En este caso son nuestros abuelitos, personas de tercera edad, pacientes geriátricos. Son los que más comúnmente tienen este tipo de fracturas. ¿Vale? No intentamos a tener los más grupos de edades. Sin embargo, los geriátricos ya tienen una densidad ósea bastante menor. Ya tienen ese, pues sí, ese problema, ese gran problema de cualquier caída, fractura, fractura, fractura. Llega en algún momento en el que se vuelve, pues sí, algo riesgoso, porque no sabemos qué tipo de fractura es y si puede dañar algo internamente. ¿Vale? En este caso, los miembros pélvicos, pues bueno, pueden ser resultados de algunas conductas inseguras, o sea, peleas, accidentes laborales, etcétera. Denme un minutito, por favor. Sí, sí, problema. Gracias. 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 ¿Vale? ¿Va a haber lugares en los que el daño va a ser mayor? ¿Va a haber lugares en los que el daño es de tratar de urgencia? ¿Vale? Por ejemplo, nos vamos a una fractura de brazo. Perdón, perdón, interrupción. Teníamos una canción por ahí. Bien, si nos vamos a una fractura de antebrazo, es muy poco probable que dañe alguna estructura arterial, ¿vale? Sin embargo, la podemos tratar como tal, ¿vale? Si nos vamos a, no sé, alguien de aquí tuvo que haber tenido alguna experiencia con alguna fractura en la cual en la unidad médica le tardaron dos, tres horas. ¿Por qué? Porque justamente la lesión valorada no pone en riesgo su vida. Hay que tratarse, sí, pero como tal no pone en riesgo su vida. Que a comparación, si nos vamos con una fractura en cabeza, una fractura expuesta en brazo, una fractura expuesta en la parte del muslo, que es donde tenemos la arteria femoral, ¿vale? Entonces, hay que entender esa parte. Va dependiendo del lugar, ¿vale? No estoy mencionando que ningún tipo de fractura, pues no la vamos a meter, ¿verdad? Pero hay que saber valorarlo, ¿sale? Siguiente, por favor. Vamos a tener otro tipo de lesiones musculoesqueléticas, como la que les acabo de mencionar. Estas lesiones musculoesqueléticas las vamos a clasificar como probables fracturas. Nosotros lo mencionamos que lo vamos a manejar como probable hasta demostrar lo contrario. ¿Dónde lo vamos a demostrar? En, pues, una placa de rayo seco, ¿sale? Este tipo de lesiones serían las luxaciones que prácticamente son provocadas o es provocada cuando la articulación se desplaza de su lugar o no vuelven al mismo lugar, ¿sale? Entonces, podemos llamar una luxación de codo. Prácticamente, pues, se puede ver la deformidad, pero como tal no es una fractura, ¿sale? Podemos tener una luxación de hombro. No hay fractura, sin embargo, se ve la deformidad, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a corroborar? Va a tener dolor intenso en la zona, obviamente, bastante intenso. Hay personas que no toleran el dolor y por lo menos se desmayan. Va a haber deformidad en la articulación y va a haber imposibilidad de movimiento. No lo va a poder mover, le va a doler, ¿vale? Ahora, una luxación, para que se lo tengan bien claro, una luxación va a suceder siempre en articulaciones, ¿vale? ¿Cuáles son? Hombro, codo, muñeca, dedos, cadera, rodilla, tobillo. En todas las articulaciones podemos tener una luxación. Sin embargo, ante algún tipo de luxación grave, no podemos manejarlo como tal, ¿vale? Lo podemos manejar como probable fractura hasta desmontar lo contrario. Punto. ¿Vale? Un esguince, que prácticamente es una torcedura, creo que la gran mayoría de nosotros hemos sufrido por uno, es cuando los ligamentos se llegan a romper, ¿vale? O extender o estirar, alargar por un movimiento anormal, ¿vale? Que en este caso puede ser, lo vemos en imagen, una torcedura de tobillo, ¿vale? Recuerden que un esguince se maneja en primer, segundo y tercer grado, ¿vale? Pero de igual forma, podemos manejarlo como probable fractura hasta demostrar lo contrario. ¿Cómo lo vamos a corroborar? Va a ser dolor intenso, inflamación de la articulación y vamos a tener movilidad limitada. Movilidad limitada en una luxación y posibilidad de movimiento. No lo vamos a poder mover, ¿vale? No sé si tengan alguna duda de este tema. ¿No? No, muy bien, muy bien. Gracias. Ok. Bien, siguiente, por favor. Atención y manejo de fracturas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a inmovilizar la parte afectada en la posición en la que se encuentra, ¿vale? En la posición en la que se encuentra. Si vemos el brazo de esta forma y la fractura está aquí, no lo regresamos, ¿vale? Lo mantenemos, ¿vale? Porque si lo regresamos, no sabemos qué otro tipo de daño vamos a provocar. Entonces, en la posición en la que ustedes se encuentran, la fractura, la inmovilizamos. No hay más, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a activar el servicio médico de urgencia. Vamos a evaluar el ABC, que reiterando es aperturar vía aérea, provocar la buena ventilación y la circulación, siempre y cuando la víctima se encuentre inconsciente. Si está consciente, nos está platicando y demás, no hay problema, ¿vale? En dado caso de que existe hemorragia, hacer compresión directa en la hemorragia, ¿vale? Inmovilizar la extremidad, ya que, pues bueno, este tiene el beneficio de aliviar el dolor. Ahí tenemos, del lado izquierdo, tenemos una pérula, que es de color azul. Esa es una pérula médica, es prácticamente la que tenemos en las ambulancias, ¿sale? Es muy útil, está forrada de plástico, forrada de plástico, sin embargo, tiene las estructuras justamente para la tensión de la fractura, ¿vale? Tenemos del lado derecho la tensión justamente con cartón. El cartón también es un apoyo, es un apoyo de bastante, y cartón creo que podemos encontrar en todos lados. ¿Vale? Hay otros materiales que podemos usar, hay uno que se llama Perula en Caldeable. Denme un minuto, dejen, la busco para mostrárselas. Gracias. Listo, esta es una perula moldeable, esta perula la pueden encontrar en cualquier tienda que venda artículos, ¿vale? Es una placa, ¿cómo podríamos llamarlo? Metálica moldeable, borrada de esponja. Esta estructura la podemos utilizar para cualquier tipo de fractura y nos va a dar un apoyo también como el cartón justamente para el tratamiento de la misma. Si logran ver, dejen extenderla. Es esta. Mide prácticamente desde mi brazo hasta la altura de mi corazón. Les imaginen más o menos cuánto mide, ¿vale? Y es muy fácil de llevarla porque la podemos enrollar y la podemos moldear dependiendo de la estructura que se encuentre dañada. Ya se hace que tenga fractura, ya se hace que tenga un esgizo, ya se hace que tenga una cortedura. Y vean en qué espacio lo vemos, este, lo podemos hacer. Muy pequeño, ¿sí? Entonces, es prácticamente lo que podemos utilizar para el tratamiento de las fracturas, ¿vale? Ahora, les mencioné justamente los tipos de inmovilización que debemos de tener, ¿vale? Eso viene en el siguiente tema, por favor. Ante cualquier tipo de fractura o ante sospecha de algún tipo de fractura, traumatismo y demás, hay ciertas formas de inmovilización, ¿vale? Por ejemplo, en cráneo, debemos de tener a la persona boca arriba, en primera, para aperturar su vía aérea y en segunda, para tener visión de lo que está pasando con mi paciente, ¿vale? Debemos de, este, inmovilizar cráneo, así no se puede llamar, voltear cabeza, inmovilizar cráneo. Vamos a mantener a la víctima acostada para que no se mueva. Vamos a colocar un collarín improvisado, si es que tienen un collarín blando, con ese nos ayuda. Bueno, pues vamos a tratar de ponerte a hacer dos suaderas, dos toallas, al lado de su cabeza, como viene en imagen a las dos orejas, y lo vamos a fijar con una venda, para justamente que no se mueva y no provocar más daño. Hay momentos en los que los lesionados, después de un accidente, después de una caída, no sienten dolor, ¿vale? Pero es propiamente el funcionamiento de la adrenalina corporal, de la adrenalina de cada persona. Pero llega un momento en el que pasan los minutos, pues ya empiezan con el dolor, ¿vale? Entonces, para evitar ese tipo de daño, de inmovilizamos. Esa es la única forma de inmovilizar cabeza. Para inmovilizar columna vertebral, la víctima o la persona debe estar boca arriba, siempre boca arriba. Bueno, ya se hace que la dejemos en el lugar o que propiamente esté arriba de una tabla o le pongamos una tabla, una férula espinal, se llama, ¿vale? Si tenemos la facultad de tener una férula espinal al alcance o a la mano, lo colocamos al paciente encima de ella y, pues bueno, la vamos a sujetar con vendas. Vamos a, en esta parte vamos a utilizar hombro, tórax, abdomen, pelvis y miembros inferiores, ¿vale? Siempre y cuando tengan la férula espinal. Si no la tienen, nada más que quede boca arriba y con sus extremidades alineadas. Siempre y cuando no haya fracturas expuestas y que la tengamos que movilizar. Recuerden que ante fracturas no podemos movilizar la extremidad, solamente fijarla en lugares donde están, ¿vale? Para inmovilizar pelvis, vamos a colocar un vendaje alrededor de las caderas, ¿vale? Por lo regular, en este tipo de movilizaciones utilizamos vendas de 30, ¿vale? O, dado el caso de que no las tengamos, unas sudaderas o unas chamarras nos pueden ayudar perfecto, ¿vale? Vamos a poner a la víctima boca arriba de igual forma en una tabla o si no tenemos la tabla, que esté en el piso, ¿vale? En un lugar fijo, ¿vale? Vamos a asegurar con las mismas vendas la pelvis y las piernas, ¿vale? Las vamos a apretar para que queden juntas, ¿vale? Es la única forma en la que vamos a poder inmovilizar pelvis. Ustedes se preguntarán, ¿y esto de qué me sirve? Esto me va a servir justamente para no tener un daño en la pelvis, en dado caso en las piernas, al momento de inmovilizar a la paciente, ¿vale? Porque si la dejamos así nada más, puede tener algún daño, ¿vale? Vamos a la siguiente. Tenemos inmovilización de tórax, ¿vale? Donde prácticamente es colocar a la víctima ya se hace sentada, acostada, dependiendo justamente la posición en la que el paciente se sienta más cómodo. Si presenta dolor intenso o dificultad para respirar, al momento de hacer un ventaje podemos poner una almohadilla, podemos poner unos guantes que nos funcionen como almohadilla en el lugar donde le duele y realizar el ventaje compresivo. Si no tiene dolor, no le dificulta la respiración, sin embargo, es necesario realizar la limboización, solamente realizamos el ventaje compresivo con una venda de 30 o con sudaderas, chamarras o lo que tengamos, como lo vemos en la imagen, ¿vale? Cuando nos vamos a miembros torácicos, prácticamente es algo muy común. En este caso sería el brazo, antebrazo, dedos del pie, dedos de la mano o la mano. En un brazo o en un antebrazo, prácticamente usamos cabestrillo. Hay cabestrillos que venden ya hechos nada más para colocar o si no lo podemos realizar con una venda, ¿vale? De la siguiente forma, el punto es de que el brazo o el antebrazo estén inmóviles, ¿vale? Los dedos de los pies y dedos de las manos los vamos a inmovilizar por lo regular, bueno, se utilizan abatelenguas, ¿vale? Se utilizan abatelenguas, ya en un ambiente hospitalario, pues cuando tenemos células para dedos, podemos utilizar esas, pero si no, podemos usar un abatelenguas. Cortamos uno, lo colocamos en la estructura dañada y solamente lo fijamos con alguna cinta, hasta ahí, es lo que tendremos que hacer, ¿vale? Siguiente, por favor. Miembros pélvicos, como por ejemplo el pembro, podemos alinearlo justamente con un pedazo de cartón o con la férula moldeable que les acabo de enseñar, ¿vale? En esa posición, el punto es de que el cartón abrace por los costados de estructura y solamente vamos a utilizar una venda, una chamarra, unos calcetines, o lo que sea, para fijarlo, ¿vale? Para fijarlo. Y de ahí posteriormente tenemos el tobillo, que de igual forma el tobillo debe estar en su posición normal y solamente se fija. Podemos utilizar igual una de cartón para fijar el tobillo. Ponemos el cartón con la figura del tobillo, lo fijamos y con eso ayudan bastante al paciente, ¿vale? ¿Dudas en este tema de fracturas? Creo que no. Bien. Emergencias. Emergencias por frío. Prácticamente las emergencias por frío y por calor son las que afectan a la población regularmente en lo que es verano e invierno. Más que nada a personas indigentes. A personas indigentes y, pues bueno, personas que se dedican a estar bajo, en este caso si es en el calor, que su labor sea bajo los rayos del sol. ¿Vale? Por temperaturas bajas, la afectación llega a ser en nariz, orejas, dedos de la mano y pies. ¿Vale? ¿Por qué? Si se dan cuenta, son lugares alejados, son lugares bastante distantes, distales. ¿Vale? Esto es porque el cuerpo en su maravillosa forma de mantener vivo el ser. Se olvida de las extremidades y concentra su calor prácticamente en donde debe ser, que es cabeza, que es corazón, que son órganos. Nada más. Y se olvida de todos los demás. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Va hasta la piel fría, vamos a sentir hormigueo, vamos a sentir en algún momento dolor de enriquecimiento y cambios en la coloración de la piel. ¿Vale? En caso de frío, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retirar nuestro lesionado del frío, vamos a utilizar agua tibia para descongelar, si es que la tenemos. Si no la tenemos, hay que abrigar a la persona. Cubrir la parte afectada para aumentar la temperatura. Esto da más pauta a que si vemos alguna estructura necrosada o que comience con necrosis, ¿vale? Que comience con muerte celular, que se empiece a poner negro, ¿vale? No vamos a frotar la parte dañada, no la vamos a frotar porque vamos a dar pauta justamente a más daño y vamos a evitar que la persona se mueva. Que, bueno, es muy poco probable que teniendo ese tipo de lesiones se mueva por los puntos que vimos arriba, pero no está de más que lo sepan. ¿Vale? Si nos vamos a una lesión sistémica o por hipotermia, pues prácticamente esta va a hacer que el frío se sienta en todo el organismo, ¿vale? Una hipotermia es en una temperatura menor a los 35 grados centígrados, ¿vale? Y esta puede causar propiamente daños físicos, incluyendo la muerte si no es tratada, ¿vale? Esta, ¿cómo se va a manifestar? Vamos a tener temblor en todo el cuerpo, vamos a ser incapaces de seguir una conversación, vamos a titiritar, más o menos, no sé si recuerdan aquí siempre. Cuando tenemos mucho frío, ¿cómo titiritamos? Así, este, va a haber, vamos a tener movimientos torpes de las manos y piernas, no vamos a tener esa reacción justamente, esos movimientos balísticos no lo vamos a tener, ya no vamos a pensar con claridad, ¿vale? Vamos a estar divagando, va a tener sensación de agotamiento, va a haber alucinaciones y comportamiento agresivo, ¿vale? Eso es lo que se va a manifestar la hipotermia, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer o qué tenemos que hacer? Vamos a llevarla a la víctima a un lugar donde hay una fuente de calor o alejarla del frío que se encuentra. Vamos a retirar las prendas mojadas o vamos a retirar las prendas que tenga y las vamos a cambiar por unas secas, ya se hace ropa y o cobijas, ¿vale? Vamos a dar bebidas calientes o tibias si es que la víctima está inconsciente, ¿vale? Si está inconsciente, bueno, si es que la víctima está consciente, si está inconsciente no vamos a poder administrar nada porque corremos el riesgo de que empiece a brompaspirarse, ¿vale? Y se ahoga, ¿va? Y pues bueno, obviamente vamos a activar el servicio médico de urgencias. Es lo que podemos hacer. Ojo, nunca vamos a dar alcohol, ¿vale? Porque mucha gente piensa que el simple hecho de dar alcohol, bueno, va a aumentar la temperatura, ¿no? Eso puede provocar un daño peor al paciente, ¿vale? Emergencias por calor. Estas van a ser ocasionadas por exposición a temperaturas superiores a las que el organismo puede mantener un equilibrio, ¿vale? ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Consumo de alcohol, consumo de medicamentos y drogas, deshidratación, obesidad, vestimenta inapropiada para el clima o el sitio, mala condición física, enfermedades cardiovasculares y pues bueno, actividad física durante las horas más calurosas del día, ¿vale? Son los factores de riesgo para poder, bueno, para sufrir un golpe de calor. Principales trastornos ocasionados por altas temperaturas. ¿Qué nos va a provocar el simple hecho de estas altas temperaturas? Espasmos musculares, calambres, no hay más, deshidratación, agotamiento y pues bueno, de ahí viene la insolación. ¿Qué vamos a hacer? Dado caso de que nos dé un golpe de calor, vamos a retirar a la persona, nos vamos a retirar a un lugar con sombra, ¿sale? Si estamos conscientes, vamos a relajarnos, vamos a empezar a tomar agua, ¿sale? Si vemos que nos empezamos a poner más mal, pedimos ayuda y pues bueno, pueden pasar ustedes con una persona que está sufriendo un golpe de calor, les puede pedir ayuda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retirar la ropa y vamos a poner soluciones frescas, hielo, en lo que son axilas, ¿vale? Y obviamente retiramos la ropa para regular la temperatura de nuestro paciente, ¿vale? Es lo que podemos hacer ante un golpe de calor, obviamente también registrando los inculitantes, pero con esto que ustedes hagan, van a dar pauta y van a dar tiempo a que la ambulancia llegue al hogar, ¿va? Siguiente, por favor. Si tienen alguna duda, levanten la mano o me interrumpen, no hay ningún problema, ¿vale? Intoxicaciones. ¿Qué es una intoxicación? Es la entrada de sustancias tóxicas al organismo provocadas por exposición, ingesta, inyección, inhalación, que pueden causar una lesión, enfermedad o inclusive la muerte, ¿sale? ¿Cómo vamos a clasificar todos los tóxicos? Puede ser de origen animal, vegetal, mineral u otro. La consistencia puede ser en sólidos, líquidos y gaseosos, ¿vale? Nuestras vías de intoxicación manejamos tres en general, que es por la ingesta, o sea, por la boca, que es inhalada, por la respiración, y que es la inyección, que son inyectadas. Comúnmente esto sucede con drogas, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Siguiente, por favor. ¿Qué vamos a hacer para la atención y manejo de una intoxicación? ¿Cuáles son los signos y síntomas que debemos de saber? Cambio del estado de alerta. Puede estar consciente y de repente sonoliento o inconsciente. Pueden llegar hasta la inconsciencia. Pueden tener dificultad para respirar. Pueden presentar vómito y diarrea. Mal aliento, en todo caso de que sean por sustancias minerales. Las pupilas van a estar bastante dilatadas o contraídas. Va a tener trastornos de la visión. No va a focalizar bien. Va a empezar a... Temperatura corporal ya se hace alta o baja, dependiendo también por qué es intoxicó. Y, pues bueno, va a tener salivación excesiva. Va a salivar mucho o prácticamente la boca seca. Lo que comúnmente conocemos. ¿Vale? ¿Cuáles son las intoxicaciones más comunes en el ser humano? Por insecticidas, por alcohol y por monóxido de carbón. ¿Vale? En estos tiempos... En estos tiempos de invierno, se han visto que muchas personas están intoxicadas por gas, carbón, justamente por alcohol. O igual, épocas calurosas, piensan que con el simple hecho de rociar insecticida en su casa y ya, sin tener una ventilación correcta, va a ayudar a matar a los insectos que quieren las personas. Va a ayudar, sí, pero va a provocar un daño justamente a las personas que están dentro de él. ¿Vale? Son los signos y la forma de que vamos a corroborarlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a activar el servicio médico de urgencias. Vamos a averiguar si es que se puede el tipo de tóxico, por dónde fue expuesto y el tiempo que lleva expuesto. Si es que se puede, ¿vale? Si no, nos pasamos al siguiente punto, que es justamente evaluar el estado de conciencia. Y, pues, bueno, hacer las demotecnias C-A-B, en dado caso de que esté inconsciente, no tenga pulso, no respire. Realizamos compresiones torácicas. Y, en dado caso de que, pues, bueno, tenga pulso y respire, iniciamos con el ABC. ¿Vale? Dependiendo su valoración. ¿Vale? Si está consciente, hay que preguntarle qué fue lo que sucedió. Lo más que recuerde, por ejemplo, vimos hace rato, puede tener cierto tipo de delirio o no puede recordar bien lo que sucedió. Hay que revisar el lugar donde se encuentra la víctima para, en dado caso de que esté inconsciente y demás, no nos pueda decir qué es lo que sucedió, al menos tratar de imaginar. ¿Vale? El simple hecho de averiguar qué fue lo que sucedió nos va a dar pauta a más o menos saber por dónde intagar. ¿Vale? No sé, yo toqué, estaba la puerta entreabierta, toqué, pero nadie me abría, había una persona tirada, ingresé al lugar y olía muchísimo a gas. Lo único que hice fue sacar a la persona y llamarle a ustedes. Eso nos da una pauta de qué pudo haber sido. ¿Vale? Lo que les mencioné, alejar a la víctima de la fuente de intoxicación. Vamos a aflojar la ropa de la víctima si es que se encuentra apretada. ¿Vale? Si la víctima se encuentra vomitando o tiene ganas de vomitar, vamos a colocar a la víctima de lado, lo que comúnmente conocemos como posición de recuperación o posición de borrachito. ¿Vale? Y pues bueno, vamos a tratar de mantener la vía aérea libre de secreción. No les estoy diciendo que pongan a la paciente como se encuentra la imagen y que le abran la boca y que le estén quitando las cosas. No. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la posición de recuperación que se hace poniendo a la persona de lado. ¿Vale? ¿Dudas aquí en el manejo de intoxicaciones? Ojo, no podemos, como personal ego, no podemos administrar ningún tipo de medicamento. Nada. ¿Vale? Hasta que posteriormente lleguen las unidades de urgencias y posteriormente las unidades médicas. ¿Vale? Siguiente, por favor. Creo que sí, dudas. Sí, yo. Otra pregunta. Ah, ok. Adelante. Ok. Si la víctima quiere vomitar, pues está bien, ¿verdad? Pero ¿uno puede como inducir el vómito en caso de que haya ingerido algo o no se le tiene que inducir nada? No. ¿Por qué? A ver, bueno, pregunta ahora para ti. ¿Cómo harías, cómo provocarías el vómito? Bueno, normalmente para inducir el vómito, pues yo tengo entendido que se puede tocar como la úvula, creo que se llama la como bolita que tenemos colgando aquí al final de la lengua. Y pues ya con eso se viene como el reflejo, ¿no? Yo había leído que no era como lo más óptimo porque por lo general si una sustancia causa intoxicación puede generar también como daño en el esófago y todo eso al entrar. Y si lo haces vomitar, pues generas daño también al sacarlo, pero nada más como quería confirmar esa información. Exacto. Bien. Esa es la situación por la cual no podemos nosotros inducir al vómito. Si el vómito sale solo, así que por reflejo normal, no podemos hacer otra cosa. Pero inducirlo no, justamente por lo que acabas de mencionar. Si es un agente químico el que está provocando la intoxicación y nosotros provocamos el vómito, uno, si la persona está inconsciente y nosotros queremos provocarle el vómito, riesgo número uno. Tenemos que abrir la boca, debemos de estimular justamente donde lo mencionas y corremos el riesgo de que la persona por reflejo cierre la boca. Recordemos que la mandíbula y los dientes tienen una fuerza bastante impresionante que te pueden llegar a amputar la estructura. Eso es como número uno. Número dos, puede provocar daños justamente en todas las demás vías, desde esófago, el laringe y demás. Por eso no se induce al vómito. Eso queda totalmente descartado. Reitero, si se da por sí mismo, lo único que podemos hacer es lateralizarlo, contar cuántas veces lleva vomitando y en cuanto lleguen las unidades de emergencia, hacerle necesidad. ¿Sabes qué? La persona está intoxicada por esto, por esto, por esto. Probablemente, por haber sido por gas o probablemente por una ingesta de medicamento, lleva vomitando cuatro veces, de las cuales las primeras dos han sido muy intensas. Ahorita sigue vomitando, pero pues ya prácticamente vomita puro color amarillo. Y eso a nosotros nos da una pauta del tratamiento que debemos seguir. Pero inducir vómito, no lo hagan, por favor. ¿Sí quedó? ¿Sí quedó? ¿Resulta la duda por ahí? ¿Perdón? Sí, gracias. Más que nada quería como confirmar la información. Muy bien, muy, muy bien. Bien, estado de choque. Lo que les mencioné igual hace unos capítulos atrás, ¿vale? El estado de choque prácticamente va a ser la deficiencia circulatoria en todos los tejidos del cuerpo, ¿vale? Esta puede ser ocasionada por un traumatismo, o sea, un golpe, un accidente, enfermedades cardíacas, reacciones alérgicas, infecciones severas o, en su caso, por hemorragias, ¿vale? El estado de choque nos puede provocar alteración del estado mental, ¿vale? ¿Cómo vamos a clasificar los estados de choque? ¿Vale? Pues puede haber un choque hipovolémico, puede haber un choque anafiláctico, puede haber un choque neurogénico, puede haber un choque séptico y un choque cardiopénico. Un hipovolémico prácticamente es provocado por hemorragia, ¿vale? Un choque anafiláctico es propiamente provocado por reacciones alérgicas. ¿Sale? Un choque neurogénico ya viene a algún tipo de traumatismo, ¿vale? Un choque séptico es justamente por algún tipo de infecciones y, pues, bueno, un cardiogénico viene a lo que es por enfermedades del corazón, ¿vale? Para tener la relación ahí. ¿Qué vamos a ver o qué síntomas hay en un estado de choque? La ventilación va a ser rápida y superficial, o sea, se va a respirar muy rápido. No sé si han encontrado a... Como cuando vamos corriendo, un sprint corriendo y paramos, la respiración que hacemos, puede ser esa un gran ejemplo, un gran ejemplo de lo que es una ventilación rápida y superficial. Va a tener la piel húmeda, pálida y fría, ¿vale? Va a tener sudoración fría y pegajosa, ¿sale? Ustedes lo ven sudando, van a tocar su frente o la mano o el brazo y van a sentir justamente el sudor frío y la piel bastante pegajosa, ¿vale? Va a tener vómito en algunos casos. Va a estar somnoliento justamente por la alteración del estado mental. Y en dado caso de que no llegue todavía a este punto, va a tener demasiada angustia. Va a estar espantado muchísimo, ¿sale? La angustia va a ceder, va a llegar a la somnolencia y de ahí posteriormente se presentan los demás. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ante un estado de choque? De lleno, activar el sistema médico de urgencias. Nuevamente, logran ver la importancia de verificar el ABC y el CAB, ¿sale? Investigar qué fue lo que ocasionó el estado de choque, ¿vale? En dado caso de que se pueda tratar la causa, lo hacemos. Por ejemplo, es que, bueno, para reanimadores de ego o para personal de primeros auxilios no pueden hacer el tratamiento. Pero si nos vamos a algunos aspectos, prácticamente si fue por inhalación, lo único que podemos hacer es sacarlo y verificar vía aérea, ¿sale? En dado caso de que caiga en un pavo respiratorio, pues realizamos compresión hasta ahí, ¿vale? Vamos a mantener la temperatura corporal de la persona, impidiendo justamente que la víctima pierda el calor. Reiterando, dependiendo el lugar donde se encuentre y dependiendo el tacto que tengamos con ellos a tocarle la piel. Si vemos que es un día caluroso, estamos en la sombra y la piel empieza a sentirse fría, ahí lo podemos hacer. Si no está fría, no hay ningún problema, ¿vale? Hay que tratar de mantener consciente a la víctima, aunque esté somnoliento, pero que esté consciente, ¿vale? Si llega a la inconsciencia o al síncope, valora la vía aérea con el ABC o el CAB, nada más, ¿vale? Y en dado caso pedirle a la víctima que mantenga la calma siempre y cuando esté consciente, ¿vale? Hay puntos importantes de lo que el estado de choque puede provocar en la víctima. Ya lo veíamos en la inconsciencia, un paro respiratorio y que obviamente unos minutos después puede provocar un paro cardiorrespiratorio. ¿Vale? Por eso es muy importante atender el estado de choque al momento, ¿va? De ahí, movilización y deporte. Esta parte voy a ser muy enfático y voy a hacerlo muy resumido, ¿por qué? Porque para este tipo de movilizaciones necesitamos que ustedes lo vean en físico, ¿vale? Porque es muy riesgoso, muy riesgoso que ustedes lo realicen, no tienen una práctica o preparación previa, ¿vale? Por eso voy a mencionar los puntos más importantes, ¿vale? Movilización y transporte, ¿vale? Este tipo de movilizaciones y transporte va a ser prácticamente para llegar a la víctima del lugar, ¿vale? Ya se hace de forma manual o ya se hace de forma mecánica. De forma manual tenemos lo que son el cargar al paciente en nuestros hombros o el cargarlo en nuestros brazos. De forma mecánica es prácticamente utilizando una ferul espinal, una silla, etcétera, etcétera, ¿sale? Para poder sacar a la persona del lugar, ¿vale? Siguiente, por favor. Bien, normas de seguridad. Activar el sistema médico de urgencia, ¿sale? En dado caso de que se llegase a hacer, no debemos de agarrarnos o de la ropa ni de collares ni nada, porque al momento de cargarlo la ropa se puede romper, el reloj se puede romper, el collar se puede romper y la víctima puede caer al piso ocasionándole más daño, ¿sale? Si la víctima rebasa nuestro peso corporal, no debemos movilizarlo solo porque esto nos puede provocar lesión, ¿sale? En dado caso de que tengamos apoyo de demás personas, no debemos de correr con la víctima en nuestros brazos, porque también es un peligro latente, ¿vale? Regla de oro, no podemos caminar hacia atrás en un levantamiento, ¿vale? Porque prácticamente no tenemos ojos atrás, necesitamos irnos siempre para enfrente, ¿vale? Debemos de tener cuidado con escaleras o declives y, pues, bueno, prácticamente debemos de saber cómo cargarlo porque también hay mañas para realizarlo, reitero. Este tipo de maniobras les sugiero que lo practiquen. Cómo asistiendo ya se hace a una base de club roja mexicana, a una base de protección civil o alguna base de ambulancias particulares o estación de bomberos para que les enseñen cómo realizar este tipo de levantamientos y cómo realizar el traslado propiamente del paciente, ¿vale? ¿Qué consideraciones vamos a tener ante una víctima? Solo la vamos a mover en peligro de incendios, explosiones, derrumbes, sustancias químicas, riesgo eléctrico y, pues, bueno, obviamente que se encuentre boca abajo y que esto no le permita la ventilación. Siempre y cuando no les afecte a ustedes o que su escena sea insegura. Bueno, si su escena es insegura, lo pueden mover, arrastrar y demás. Si de plano su escena no es insegura, aunque suene muy duro, aunque suene muy egoísta, no entran al lugar, ¿vale? Porque de un paciente podemos tener dos o de dos pacientes podemos tener cuatro, ¿vale? Entonces, serían las únicas excepciones, ¿vale? De ahí, por favor, Frida, nos pasamos a la diapositiva 69, 69, por favor. Todavía falta para la 69, por favor. Muy bien. Picaduras y mordeduras, ¿vale? Prácticamente una picadura es el pinchazo producido por el aguijón de un insecto o arácnido, así como las espinas de un animal, ¿vale? Es de vital importancia que el primer respondiente cuente con los conocimientos indispensables para saber qué hacer ante cualquier urgencia, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué hacer ante una picadura de abeja? Debemos de retirar el aguijón con una gaza o una tarjeta, ¿vale? Si logramos retirar el aguijón, vamos a lavar el área con agua y jabón neutro, ¿vale? Si no logramos retirarlo, ya no intentamos más porque podemos, una, romper el aguijón y, pues, bueno, que se quede incrustada una parte o, en su caso, este, profundizarlo más, ¿vale? Debemos de estar muy pendientes y observar el tipo de reacción alérgica que se llegase a presentar, ¿vale? Porque hay algunas personas que les puede picar una abeja y, pues, prácticamente nada más se le dematiza el área, el área que fue picada. Hay otras personas que, al paso de los minutos o segundos, pueden empezar con problemas respiratorios. Cuando comiencen con problemas respiratorios, es indispensable activar el servicio médico de urgencias. No hay más, ¿vale? Por la peligrosidad del mismo, ¿vale? Eso es ante una picadura de abeja, una picadura de avispa, etcétera. ¿Va? Siguiente, por favor. Mordedura. Una mordedura es una herida provocada por dientes o piezas bucales similares a dientes y o colmillos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ante una mordedura de víbora? ¿Qué es lo que comúnmente provoca más peligro, ¿vale? Con este tipo de animales. Tenemos que alejar a la víctima, dado caso a nosotros, alejarnos del peligro del animal, ¿vale? Debemos estar tranquilos o mantener a la víctima tranquila, no permitir que se mueva, porque si se comienza a mover, es probable que el veneno viaje más rápido, ¿vale? Ojo, no succionar el veneno, no succionarlo, ¿vale? Porque sigue la creencia de que ante cualquier tipo de mordedura de animal, en este caso de serpientes, debemos de succionar el veneno. Hay una película muy gráfica, es una de Mario Moreno Cantinflas, no sé si la recuerdan. No recuerdo cuál que nombre es, pero prácticamente él caracteriza a un maestro, en el cual está en el monte, muerde una víbora a un niño, y lo que hace Mario Moreno Cantinflas es succionar el veneno. Succionarlo y escupirlo, succionarlo y escupirlo. Eso no, ¿vale? Bueno, probablemente en ese tiempo era lo mejor, ¿no? Por cuestiones de la falta de evidencia científica, de falta de profundización en estos temas. Pero actualmente eso ya no lo realizamos, ya no hay que realizarlo, ¿vale? No aplicar torniquetes. No lo tenemos que aplicar justamente por lo que les mencioné hace un momento con la contención de borrachios. Sucede prácticamente lo mismo aquí. Podemos provocar una necrosis, ¿va? Si logramos ver a la serpiente o vieron a la serpiente, hay que memorizar sus características o tomarle alguna foto, ¿vale? Para tener bien presentes qué tipo de serpiente fue, ¿vale? No vamos a intentar atraparla ni matarla, ¿vale? Eso no, para que dejara al animal justamente en su hábito, ¿va? Lo que sí debemos hacer es lavar el área mordida con agua y con jabón, ¿vale? El jabón que sea neutro, de preferencia, ¿vale? Debemos de observarnos o observar a la víctima si no presenta algún tipo de reacción. Adormecimiento en extremidades, dificultad respiratoria, etcétera, ¿sale? No sé si tengan más dudas en este tema o quede, no sé si quede claro. Todo claro. Todo claro, bien. Siguiente, por favor. Bien. Envenenamiento por animales marinos, ¿vale? Digo, es muy poco común que suceda en ciertas épocas del año, pero, por ejemplo, uno de los animales que puede provocar este tipo de situaciones es una medusa, ¿vale? Una medusa. De primera, de lleno, no hay que molestar a los animales en su propio hábitat. Esto sí hay que tenerlo bien grabado. Por más que nos gusten, por más de que sea algo para admirar, no hay que molestarlos en su hábitat. ¿Vale? Circula en redes sociales un video en el que una persona saca del lago a una medusa y, pues, prácticamente la medusa muere porque, pues, estando dentro de su hábitat no hay problema, pero si sale a la superficie, la densidad de su cuerpo cambia. Pues, prácticamente la medusa se parte a la mitad. Entonces, de primera mano, no molesten a los animales en su hábitat, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer si una medusa, en dado caso, nos pique? Vamos a evitar, en dado caso de que la persona se encuentre en el mar, vamos a evitar el ahogamiento, porque una vez que nos llegue a picar una medusa, pues, se van a concentrar más en el dolor y los puede arrasar la corriente. Si la persona logra salir, pues, bueno, no hay ningún problema. Ya es en un lugar seguro. Si la persona se lleva los tentáculos, hay que retirarlos con extremo cuidado, ¿vale? Con extremo cuidado y lo más rápido posible, porque puede activarse más aguijón y provocar más daño, ¿vale? Todo esto lo tenemos que hacer con guantes o con algo que nos proteja las manos e irrigar con bastante agua, ¿vale? Con bastante agua de mar, no de garrafón, no de huchara, con bastante agua de mar y no friccionar la lesión. No debemos de realizar fricción, ¿sale? ¿Vale? Bien, ¿qué vamos a hacer ante un erizo de mar? Con el erizo de mar tenemos ciertos problemas, porque hay regiones, justamente en el país, que tienen la costumbre de golpear la zona afectada para que se rompan las espinas. Entonces, ustedes imagínense, tienen picadura del erizo y ustedes golpean la lesión. ¿Qué puede pasar? Obviamente, empeorar la lesión y, pues bueno, provocar problemas en el sistema de la persona lesionada. ¿Qué vamos a hacer? De primera mano, activar el sistema médico de urgencia. Llevar a la persona a un lugar seguro, ¿vale? Vamos a enjuagar la lesión con agua de mar. Este aspecto, siempre con agua de mar. ¿Vale? Vamos a retirar las espinas con unas pinzas de depilar o con algo que nos pueda asegurar que el retirar la espina no sea sin ningún problema. ¿Vale? Y vamos a aplicar baños con agua caliente con sal. Esto nos va a ayudar justamente a que... Ok, ¿por qué se debe hacer con agua de mar? ¿Vale? Está especificado porque una, es prácticamente en donde viven ellos, están prácticamente en su hábitat, y dos, por la sal. La sal nos va a dar esa... ¿Cómo podríamos llamarlo? Esa activación de... Pues, se me fue la palabra. Funciona casi como, en este caso, un poco de cloro, ¿vale? No sé si recuerdan a nuestras abuelitas que, si no tenemos cloro para desinfectar las verduras, ponle sal. ¿Vale? Nos va a dar ese... Se me fue la palabra. Ese porcentaje y esa ayuda de desinfección a la herida y de desinflamación. Por eso se utiliza el agua de mar. ¿Vale? Por el alto grado de sal que llegase a obtener. ¿Vale? No hay que tomarla. No hay que tomarla porque también, si es ingerida en cantidades exuberantes, puede provocar deshidratación excesiva. Y eso también es un gran problema. ¿Vale? No sé si quedó resuelta la duda. Ok. Siguiente, por favor. Entonces. Bien. Enfermedades que ponen en riesgo la vida de una persona. Por ejemplo, la diabetes melina. Sabemos que es una enfermedad muy común en México. Sin embargo, hay personas que están controladas y hay personas que no están controladas. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos tres tipos de diabetes. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Vale? De igual forma, pues bueno. Tipo 1 son personas insulinodependientes, juvenil o de inicio de este tipo de diabetes en infancia. ¿Vale? Tipo 2 no son insulinodependientes o de inicio o da inicio a la edad adulta. ¿Vale? Tenemos una que es la gestacional, que está actualmente, se ha presentado en muchas chicas. Sucede durante el embarazo, dependiendo también los cuidados que tengan. ¿Vale? ¿Cuáles van a ser los síntomas de la diabetes? Vamos a tener polidipsia, que es prácticamente la necesidad exagerada y urgente de beber agua. ¿Vale? Es una situación que dice, ¿sabes qué? Tengo mucha, tengo mucha. Necesito agua, necesito agua. ¿Vale? Tenemos la poliuria, que es prácticamente el aumento de la frecuencia de orinar. Tienen ganas de orinar a cada momento, a cada rato. Y tenemos lo que es la polifagia, ¿vale? Que es la sensación prácticamente incontrolable de comer. Necesitamos comer. ¿Vale? Y obviamente la disminución de peso. ¿Vale? Esto nos va a dar pauta a las sospechas de la diabetes. ¿Vale? Tipos de emergencias con personas diabéticas. Tenemos lo que es la hipoglucemia, donde los niveles de azúcar son muy bajos. Y esta puede ser causada por un exceso de insulina. ¿Vale? Dejar de comer, exceso muy intenso, consumo de alcohol sin alimento. Esto puede provocar una hipoglucemia. O un coma diabético. En este existe un volumen grande de azúcar. Y muy poca insulina en la sangre. ¿Vale? Esto puede ocurrir por comer demasiado azúcar. Esto se ha presentado en el sistema médico de urgencias en días de niño. Y en noviembre, donde igual el dulce es un manjar. Podríamos llamarlo así. ¿Sale? En personas que tienen este tipo de enfermedades, pues bueno. Un coma diabético también puede ser causado por no tomar los medicamentos prescritos. Por una tensión o una infección. Eso es lo que les puede provocar un coma diabético. ¿Qué signos y síntomas vamos a tener ante este tipo de situaciones? Respiración acelerada, como la que mencioné hace rato. El pulso va a estar rápido. Te va a decir, ¿sabes qué? Siento mi pulsación muy rápido. Mi corazón la tiene muy rápido. ¿Vale? Va a tener mareos. Va a tener vértigo. Va a tener debilidad. Cambios en el nivel de la conciencia. Va a tener dificultad en la visión. Va a tener visión borrosa. Va a sudar frío. Lo mismo de la piel pegajosa. Va a tener dolor intenso de cabeza. Va a tener la sensación de hambre, lo que les comenté hace rato. La somnolencia, la confusión, hasta el grado de tener pérdida del estado de alerta. La sed, la desigualtación y en algunos casos, tiempo. ¿Va? Siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a atender este tipo de emergencias? Vamos a verificar, número uno, si la persona está consciente o inconsciente, utilizando CAB y ABC. ¿Vale? En ambas, vamos a activar el sistema médico de urgencia. ¿Vale? Si la persona está consciente, hay que hacer reposar a la víctima que se siente o que se acueste en la posición en la que ella se sienta más cómoda. Vamos a colocarla en un lugar ventilado o, en su caso, aflojar la ropa que lleve. ¿Vale? Una disculpa. Si puede hablar, hay que preguntarle qué tipo de medicamentos quiere. Si es posible, si tenemos el tipo, tomarle la glucosa capilar y, pues bueno, esperar al sistema médico de urgencias o tratar a la víctima. ¿Vale? En dado caso de que se requiera o se pueda realizar. ¿Vale? Siguiente, por favor. Bien, ya casi acabamos. Ya nada más falta lo que es el tema de la hipertensión arterial y el evento vascular cerebral y el evento vascular cerebral y emergencia respiratoria. Esto es rápido. ¿Vale? Con la hipertensión arterial. Esta médicamente la tensión arterial elevada, ¿vale? Es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión alta. ¿Vale? ¿Qué síntomas vamos a tener? Dolor de cabeza, dificultad para respirar, mareo, dolor de pecho, palpitaciones en el corazón, hemorragias nasales. ¿Vale? Es lo que nos va a dar los síntomas de que probablemente sea una hipertensión arterial. ¿De qué forma lo vamos a corroborar? Con el uso del estigmomanómetro o del baumanómetro. ¿Vale? Riesgos que nos puede provocar la hipertensión. Infarto al miocardio. Es un infarto. Ensanchamiento del corazón. Y que esto a la larga pueda provocar una insuficiencia cardíaca. ¿Vale? Zonas débiles, susceptibles que se pueden obstruir y romper en el corazón. Y un accidente cerebrovascular. Un accidente o un evento cerebrovascular. ¿Vale? ¿Cómo vamos a atender este tipo de emergencias con personas que sufren justamente de hipertensión arterial? Vamos a verificar si nuestra persona está consciente o inconsciente. Utilizando ABC y CAB nuevamente. Vamos a activar el sistema médico de urgencias. Vamos a hacer reposar al paciente que se siente o que se ponga en un lugar cómodo. Vamos a colocarlo en un lugar ventilado. Vamos a colocar su ropa. Si el paciente puede hablar o puede articular palabras, preguntarle si es que ha tomado un medicamento. Si es posible, justamente, y tenemos el equipo, tomarle la presión arterial. Reducir los niveles de presión arterial mediante el uso de fármacos que estén prescritos o que la persona tenga prescritos. O que el 911 por llamada telefónica les indique la administración. Ustedes por sí mismos no pueden administrar el medicamento estando en sus hogares. Siempre y cuando el 911 se los indique, o sea algún médico familiar que esté en el lugar, o propiamente que sean nuestros familiares para el personal de la salud. ¿Vale? Si no responde de forma positiva, trasladarlo a un centro médico o en cuanto llegue la ambulancia, corroborar los signos y que ellos decidan el traslado o justamente si logran estabilizarlo en el lugar. ¿Va? Evento cerebrovascular cerebral, ¿vale? Esta es una enfermedad propiamente del aparato circulatorio. Existen dos tipos de eventos. Que es un evento cerebrovascular hemorrágico, que se conoce como un derrame cerebral, o un isquémico, que es una embolia cerebral, ¿sale? Prógicamente en el isquémico tenemos un cóvulo que no deja que propiamente la sangre llene todo lo que necesita en la parte del cerebro. Por eso, pues bueno, hay una embolia cerebral, no hay potales y irrigación correcta. Con hemorragia, pues prácticamente un vaso sanguíneo se rompió en nuestra cabeza y está provocando una hemorragia en el cerebro. ¿Vale? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Por la anemotecnia FAST, que la primera es la FACE, que es prácticamente la caída facial. En una persona normal, ambos lados de la cara se mueven por igual. En una persona que está sufriendo un EBC, prácticamente un lado de la cara no se mueve para nada. ¿Vale? Prácticamente, para algunos, si lo ubiquen, un personaje de Batman, que es dos caras. Una cara la tiene prácticamente inmóvil y otra cara la tiene con gesticulación. ¿Sale? ARM, que prácticamente es la debilidad de mover los brazos. ¿Vale? Se le va a pedir a la víctima que cierre los ojos y que levante los brazos al frente. ¿Vale? De esta forma. Una persona normal, por lo regular, va a levantar los brazos al mismo nivel. Una persona que está sufriendo un EBC va a levantar un brazo más que otro. Se va a ver ese desnivel. ¿Vale? Tenemos otro que es el speech, que es prácticamente la dificultad para hablar o para articular palabras. Una persona víctima, pues bueno, va a utilizar o va a articular las palabras de forma correcta. Una persona con un EBC, pues bueno, va a articular mal las palabras. En un dado caso ya va a tener confusión en lo que habla. Ya no va a ser coherente lo que te esté diciendo. Y tenemos el siguiente, que es el tiempo, que prácticamente el tiempo desde que la persona, es el tiempo desde que la persona comenzó con las molestias. Desde ese momento se llama al 911 para solicitar una ambulancia o el servicio médico de urgencia. ¿Sale? No podemos hacer nada más nosotros como personal ego ante este tipo de situaciones. ¿Vale? Si somos personal de la salud y demás, pues bueno, sabemos que propiamente debemos de mantener los niveles de oxígeno para que, pues bueno, no haya más daño a este neurólogo. Pero como personal ego, de primeros auxilios no podemos hacer nada más que corroborar esos síntomas. ¿Vale? Y urgencias respiratorias. Estas prácticamente son la obstrucción en el flujo de aire cuando se pone en contacto con algún factor de riesgo. Como en este caso pueden ser síntomas de asma. Ya vimos propiamente lo que puede provocar una alergia, pero en este caso, lo más común, síntomas de ansia, de asma, perdón. Nos va a provocar sibilancias, o sea, desilvidos al respirar, dificultad para respirar y opresión en el pecho. Y tos de predominio nocturno. O sea, sé que en las tardes noches se empiece con tos, con tos, con tos. ¿Cómo vamos a atender a este tipo de personas? Vamos a ayudar a la víctima a permanecer sentada para una mejor respiración o en la posición en la que la persona se encuentre más cómoda. Vamos a preguntarle si lleva el inhalador consigo y de ser así le vamos a dar inhalaciones seguidas. ¿Vale? No es bueno darle más de tres, sin embargo, las mínimas, tres. ¿Vale? O con un segundo de reposo entre cada una. ¿Vale? Si no responde de forma positiva, activamos el servicio médico de urgencias para que se traslade a un centro médico. Obviamente nosotros visualizando qué es lo que sucede en el lugar. Como responde, si cae en un estado de inconsciencia o no. ¿Vale? El último, por favor, Frida. ¿Qué no debe faltar en su botiquín de primeros auxilios? Material seco, que pueden ser gasas, que pueden ser cintas, curitas. Material líquido, que en este caso puede ser jabón quirúrgico, puede ser meteorote, puede ser alcohol. ¿Vale? Instrumentos, que pueden ser el glucómetro, para medir la glucosa, que puede ser el esfigmomanómetro o baumanómetro, ¿vale? Para medir la tensión arterial y termómetro. Equipo de protección personal, lo que les mencioné en un inicio, que viene desde gogles, cubrebocas, guantes. Y material complementario, que pueden ser hojas para hacer anotaciones o lámparas. ¿Vale? Es lo que de verdad no puede faltar en su botiquín de primeros auxilios. Entonces, estos serían todos los temas con respecto a lo de los primeros auxilios. Seis acciones para salvar una vida. Espero haya quedado claro. Si no, de todas formas, estamos a sus órdenes por cualquier tipo de duda. Y pues bueno, Frida, concluimos la presentación. Gracias. Creo que Vivian tiene una duda, porque levantó la mano. A ver, adelante. Sí, hace unos minutos nos mencionabas de cómo socorrer a una persona con presión alta. Pero no sé si mencionaste cómo podemos ayudar a una persona a la que se le baja la presión. Creo que no salió en la presentación eso. Y sí es algo que me gustaría saber, porque a mí me ha llegado a pasar que se me baja la presión. Ok. De forma rápida. La presión baja. En cuestión de hipertensión, hipotensión, es de mucho cuidado, ¿vale? Porque también en México hay una costumbre muy arraigada que no es muy correcta. Por ejemplo, hay ocasiones en las que justamente empiezan con dolor de cabeza, dificultad para respirar y demás. Y la gente piensa justamente que eso es, sabes que se te bajó la presión. Ten tu vaso de coca y siéntate. Pero sin antes corroborar si tiene presión alta o presión baja. Esto va de la mano con la glucosa, ¿sale? En dado caso de que sea presión baja, ¿vale? Hay ciertas formas y dependiendo la persona. De primera mano, no sé si me mencionaste que a ti te ha sucedido en tu persona lo de la presión baja. Sí. A mí personalmente se me ha bajado la presión. Y de hecho sí hacen eso como de quererme dar dulces o coca. Y yo había investigado que pues puede ser por muchas cosas, ¿no? Que lo más viable sería como darle agua a la persona. Pero yo quiero como rectificar eso porque es algo que no me pasa muy seguido. Pero sí me suele pasar. Y quiero saber cómo atenderme cuando me pasa cuando yo estoy sola. Porque no siempre estoy acompañada. Ok. ¿Llevas algún tratamiento o no te han tratado sobre ese aspecto? No. No llevo ningún tratamiento. Ok. De primera mano es importante que asistas a tu médico para que te dé el tratamiento a seguir. Porque no es normal que te suceda muy seguido. ¿Vale? Entonces de primera mano necesitas un tratamiento. ¿Por qué? Porque si te empieza a suceder nuevamente, ya tú ya tienes medicamentos prescritos para realizar, bueno, para mejorar. ¿No? En dado caso de que no lo tengas y te vuelva a suceder, necesitamos corroborar que sea presión alta o presión baja. Me dices que es presión baja. No podemos administrarte más cosas solo agua. ¿Vale? Reitero, nada de refresco, nada de jugos, nada de azúcar. ¿Vale? Porque eso te puede dañar o eso te puede provocar una reacción secundaria a tu hipotensión. ¿Vale? Uno y ve, y esto igual está prescrito en manuales de primeros auxilios, comer. Comer, pero comida sana. Porque por lo regular la presión baja viene por, se da por cuestiones de estrés, se da por cuestiones de que no has comido. Y eso viene de la mano junto con la hipoglucemia. ¿Sale? Entonces, comer algo te va a ayudar siempre y cuando sea comida sana, sea sea una ensalada, algo que no esté hecho en casa. Nada de dulce. ¿Vale? Lo del agua es correcto. Es el único tratamiento que puedes tener como personal, digo, como personal de primeros auxilios para amortiguar más o menos lo que es la hipotensión. Pero sí es necesario que te cheques con un médico para que el médico ya te empiece a valorar, te haga los estudios pertinentes y te diga qué medicamentos vas a tomar. Si los vas a tomar de forma frecuente o los vas a tomar nada más en dado caso de que tengas estos eventos. ¿Vale? Porque no podemos administrar otra cosa. Medicamentos no podemos administrar justamente por este tipo de situaciones. Hay personas en las que mi familiar tiene al april para la presión. Entonces, ten, tómate dos pastillas para que te sientas mejor. Entonces, puede haber una descompensación ahí y en vez de favorecerle, lo puede repercutir. Entonces, como tal, no hay un tratamiento fijo que te diga, ¿sabes qué? Dale, puedes tomar esto o puedes hacer esto para que se te regule tu presión. ¿Vale? Es importante que visites al médico y que conozcas tú cuánto manejas depresión arterial. ¿Cuál es tu índice normal? Para que de ahí propiamente, pues bueno, tú ya sepas qué hacer con respecto a los medicamentos que te ven. Es lo que te puedo mencionar justamente en dado caso de que te suceda. ¿Vale? Si te sientes mal y demás, toma agua y llama al servicio médico de urgencias para la propia atención y el tratamiento. ¿Sí, Vivian? Sí, sí, gracias. Ok. ¿Listo, Frida? No sé si haya más dudas por ahí. ¿Vale? Creo que no. Bueno, ya no hubo en el chat más preguntas. Ah, bueno. Bueno, Gabriel solamente acaba de escribir algo. No lo veo. A ver. Si quiere, lo leo. Sí, por favor. Dice, avisar a un familiar sobre la hipotensión. Si puedes medirla, recuéstate y deja que el agua llegue al tinaco después de haber tomado agua. ¿Qué le parece? Bien, es importante. Es que teniendo estas condiciones debemos de tener una prescripción médica. ¿Vale? Porque, bueno, dice Gabriel justamente, recuéstate hasta que con el agua llegue al tinaco. Hay algunas personas en las que el agua no les funciona. ¿Vale? Hay personas que nunca se han tratado en su vida, han sufrido hipertensión, hipotensión y pues prácticamente la ingesta de agua no les hace nada. Entonces ellos lo único que necesitan es comer algo y con eso se regulan. O recostarse y con eso se regulan. Pero esto ya va a depender la persona. Ya no va a depender justamente de cada uno de nosotros. Por eso es importante la prescripción. ¿Qué es lo que se llama? Muchas gracias. De nada. Pues listo, Frida. Exacto. Es bueno determinar las causas que provocan la hipotensión previas justamente a una valoración médica. A una valoración médica. Como tal, ni siquiera los técnicos en urgencias médicas estamos capacitados y avalados justamente para hacer este tipo de prescripciones médicas. Eso ya es para un médico o en dado caso un técnico en urgencias médicas nivel avanzado, pero ya son estudios posteriores. Por lo regular aquí en Pachuca no hay unidades de atención avanzada, solamente hay básica y nos tenemos que acatar ante las normas. Pues ya. Bueno, creo que ya no hay más dudas. Pues si no hay más dudas, les agradecemos mucho su presencia a este taller. Sabemos que fue un poco largo. Fueron dos sesiones, pero fueron muy enriquecedoras. Aprendimos mucho, tanto los que no somos del área de la salud como los que sí somos. Entonces esto nos sirve a nosotros como primeros respondientes y podemos aprender y podemos ayudar a otras personas, que era lo importante. En conmemoración pues del Día Mundial de los Primeros Auxilios. Y pues esperemos que les haya gustado y les haya sido de ayuda. Sí.